Soltado a la sombra, tendremos vivimiento Recibo visitas sin estar Porque hago huelgas que van sin aliento Porque hago amigos solo por hablar Si camino solo no es que vaya lento Si camino solo es por andar Voy de peregrino solo por atres Solamente pienso cosas que pensar Quiero abrazar lenguas de sol y tener frío Y sentir que vida no es tu exploración Viendo al fina forma parte de su hastío Medicina de salir del corazón Vacío de impulso y no es el momento Nunca veo la forma ni el lugar Quizá es demasiado tarde para verme Quizá es demasiado tarde para verme Estoy en el pozo, puede que esté dentro Nunca supe cuando fui a parar A este laberinto de mi sentimiento En el pozo, puede que era un día Quiero abrazar lenguas de sol y tener frío Y sentir que ruido en tu exploración Tiendo al fin a forma parte de su asquío Me difina de esa libre al corazón Me difina de esa libre al corazón Me difina de esa libre al corazón Si busco mis pies y olvido el firmamento Dormiré tranquilo pero sin soñar Quiero abrazar lenguas de sol y tener mío Y sentir que ruido en tu exploración Tiendo al fin a forma parte de su asquío Me difina de esa libre al corazón Por mí de un poco más Y sentir que ruido en tu exploración Y sentir que ruido en tu exploración